Saludos amigos televidentes de Academia TV con los vecinos. Gracias por seguirnos. Estamos con nuestra cámara viajera, esta vez en el barrio Los Libertadores, donde vamos a conversar con la dirigencia barrial, con los vecinos, quienes van a exponer una inquietud debido a una obra que se quiere realizar por parte del gobierno central en este sector, detrás del Centro de Salud Carlos Elizalde. Esta es el área verde y comunal donde hay una cancha de uso múltiple y el espacio que los vecinos reclaman para el uso originalmente previsto por la municipalidad. Un parque, no están de acuerdo que se haya cambiado el uso de suelo que ha tenido el lugar por más de 30 años en los barrios colindantes. Al Centro de Salud número 4, Carlos Elizalde. Muchas gracias por su presencia. Realmente nosotros como vecinos, moradores y dirigentes del sector tenemos varias inquietudes. Este espacio en el cual estamos, en esta cancha de uso múltiple, la de fútbol que ustedes ven al fondo, todo este área de terreno fue fruto de una indemnización para ser un parque, para ser un área recreativa. Nosotros realmente en todo el sector carecemos, tenemos un déficit de espacios verdes. Sorpresa nuestra fue cuando de repente nos enteramos que el municipio la pasó al Ministerio del Interior. Ahora la situación es que aquí se está planteando hacer la construcción de un UBC, que son las unidades de vigilancia comunitario. En esta situación, para que pueda el municipio no solamente haber dado este terreno, también estaba el uso, porque el uso era para parque. Pero levantaron el uso y le quitaron para que pueda hacerse otro tipo de proyectos. Nosotros no tenemos más espacios verdes. Vienen aquí los barrios Los Libertadores, vienen de Santa Marianita, vienen de La Dolorosa, vienen de la Simón Bolívar. O sea, todos esos barrios aledaños ocupan este espacio. Pero de repente esto ya deja de ser de la comunidad y pasa a ser prácticamente un espacio de uso del gobierno. Aquí el UBC dice que van a ir varias cosas que nos van a hacer conocer recién el proyecto, cosa que también me parece rarísimo que no hayan hecho una socialización para poder dar paso a un proyecto de este tipo. Nos va a dar un servicio, pero nos quita lo más importante que es el espacio. Los vecinos demandan la reconsideración del cambio de uso de suelo que hizo el consejo en favor del UBC policial y piden que vuelva el parque previsto ya que estiman no hay forma de restituirles y compensarles el espacio si se construye el edificio para la policía. Porque esta obra que se va a construir, prohibiéndonos del único espacio verde del que disponía, algunos barrios como es Los Libertadores, La Simón Bolívar, La Cascada. Aquí hubo un abuso de parte de la administración municipal anterior. Las cosas se hicieron todo en silencio, que la comunidad nunca supo cuando iban a entregar los documentos como propiedad al Estado. Que se entregó oficio con 300 firmas de respaldo a nuestra petición. La respuesta a estas peticiones, a estas autoridades, fue el silencio. A nosotros la única compensación es que se reconsidere, pero claro, para que esto se logre, es necesario que haya voluntad política en el alcalde, en los concejales, en el señor gobernador. Lo que quedaría no es un área verde como tal, sino solo la protección de la quebrada del salado y un remanente fruto del cambio de cauce del canal cuando se ejecutó esta obra. A los barrios colindantes y todo lo que corresponde a la parroquia de Anuncay, nos preocupa que nos quiten un espacio verde, de los cuales no hay. Y muchos, incluso vienen muchos jóvenes, personas mayores, incluso vienen del centro a jugar aquí. Y hacen picnic, todo eso. Eso nos preocupa porque nos quitarían. Nos quitarían un área verde que se necesita porque así evitamos que, haciendo más deporte, evitemos que los muchachos, la gente mayor, incluso se metan las drogas. El coronel Pablo Huachamín, jefe de la subzona de policía Azuay, indicó de qué se trata una unidad de vigilancia comunitaria. Para la ciudad de Cuenca está previsto construir un UVC, una unidad de vigilancia comunitaria, en donde abarque todos los servicios, inclusive exista una unidad de flagrancia, existan también bloques de vivienda para los policías. Entonces se tiene la planificación. Esperemos que, una vez que existan las asignaciones presupuestarias, pueda llegarse a consolidar este objetivo que sería importante para la provincia. Para esta noche está prevista una asamblea convocada por la gobernación de la provincia y el vecindario en la que se explicará este proyecto. La comunidad espera que las autoridades tengan en cuenta su pronunciamiento. Para Academia TV con los vecinos, Ángel Vera.